Himin, quien ha estado gobernando a las masas con su voz conmovedora y movimientos de baile hipnóticos, celebra su cumpleaños el 13 de octubre. El cantante ha sido el miembro más amado, y apreciado de la superestrella de la banda surcoreana BTS. Cariñosamente llamado por varios nombres, incluidos Baby Mochi y Dochi, el viaje de Park Himin hacia el éxito no ha sido fácil. Ha sido testigo de muchos altibajos, ha pasado por etapas de inseguridades, rechazos y amenazas, y todavía se ha mantenido firme en medio de todas las adversidades. Desde la infancia, Himin fue un niño soñador. Fue muy influenciado por ver dibujos animados, y le dijo a su madre que quiere ser espadachín y luego policía. No fue hasta el noveno grado que se dio cuenta de que quería ser cantante o actor. Para impulsar su interés en el baile, el chico de Busan comenzó a aprender hip hop, y luego se matriculó en la Escuela Secundaria de Artes de Busan, donde aprendió danza moderna. No es de extrañar que sobresaliera como uno de los mejores estudiantes. Poco después de que Himin comenzara a audicionar con muchas compañías de entretenimiento, llegó a Big Hit Entertainment y fue seleccionado. A partir de ahí, comenzó su camino hacia el estrellato. Dejó a su familia y amigos en Busan y se mudó a Seoul. Antes de hacer su debut, Himin entrenó con todos los demás miembros para convertirse en ídolos. Se transfirió a la Escuela Secundaria de Artes de Corea, donde terminó siendo compañero de clase de BTSV, también conocido como Kim Tae-jung. Como banda, BTS hizo su debut el 13 de junio de 2013. Himin ha sido parte de la banda como vocalista, y bailarín y ha sido muy admirado por la calidad única de su voz. En 2016, Park Himin lanzó dos pistas en solitario, Lee y Serendipity de los álbumes Wings y Love Yourself respectivamente. El debut de BTS Himin fue en realidad el comienzo de una nueva batalla. El cantante junto con los otros miembros lucharon por encontrar su equilibrio en los primeros años. No solo se cuestionaron a sí mismos, preguntándose si podrían llegar a la cima, sino que también quedaron marginados viniendo de la nada. Eventualmente, su arduo trabajo valió la pena cuando la gente comenzó a notarlos y a apoyar su música. Himin ha expresado con frecuencia lo orgulloso que está de BTS por trabajar duro, y no darse por vencido cuando las cosas parecían imposibles. Dijo que ser positivo era la única manera de seguir adelante. El cantante dijo, ¿no llegaría hasta el final si sigo adelante? Estoy pensando así y trabajando duro. No solo los fanáticos, los otros miembros de BTSRM, Himin, Hoppe, Suga, John Kukube también han admirado a Himin por su dedicación. Hoy, cuando el mundo lo saluda a él, y a la banda por todo lo que han logrado, se ha vuelto aún más importante para BTS de mostrarle a ARMY que merecen su amor.